El Mundo Running está conmocionado por una noticia viral que se hizo de Eliud Kipchoge en una entrevista que dio a la BBC de África, si bien la entrevista no está completa pero se hicieron virales varios fragmentos en donde se lo ve muy mal a Eliud, incluso se quiebra en cámara cuenta lo mal que la está pasando debido a las acusaciones sobre la muerte de Kelvin Kipchoge no quiero dar más detalle, quiero que miremos la entrevista juntos, que vayamos debatiendo y nada, díganme en los comentarios a ver qué les parece, qué sienten, pasamos a la computadora vamos a ver un fragmento de la entrevista que publicó Locos por Correr en Facebook fragmento de la entrevista de BBC News África a Eliud Kipchoge donde relata los malos momentos que pasó tras la muerte de Kelvin Kipchoge cuando inexplicablemente muchos haters en redes sociales lo culpaban e involucraban en la muerte del joven atleta Kipchoge habría roto su récord mundial de maratón y era una promisoria figura del maratonismo mundial cuando murió junto a su entrenador tras un siniestro de tránsito el 12 de febrero de este año nunca se había visto a Kipchoge tan conmocionado y con angustia en una entrevista bueno, todo el mundo ya sabe quién es Kipchoge también sabemos lo que le pasó a Kipchoge, lamentablemente el joven de 23 años, 24 años que falleció junto al entrenador, tenía tres carreras, promesa mundial y bueno, vamos a mirar un poquito la entrevista, vamos a ir viendo a ver lo que está diciendo seguramente estos son fragmentos lo que pasó hizo que no confiara en nadie voy a poner un poquito más bajo no confiar ni siquiera en mi propia sombra toda la gente diciendo en las redes sociales que Eliud estaba involucrado en la muerte de este chico recibí muchas cosas malas que iban a quemar mis inversiones en el pueblo que iban a quemar mi casa, que iban a quemar a mi familia fue la peor noticia que recibí en mi vida me desperté y terminé de entrenar y lo lamenté esto fue cuando se enteró de que había muerto yo me acuerdo que se había armado como un... que muchos decían en las redes, más que nada ¿por qué no le daba las condolencias? pero bueno, cada uno tendría su... quedé shockeado por la muerte de este muchacho empecé a llamar a mucha gente para ver si estaban a salvo pero mi peor momento fue cuando traté de llamar a mi mamá y bueno, ahí vemos que se quiebra fue realmente doloroso para mí saberlo incluso de mi propia gente algunos de mis compañeros de entrenamiento aquellos con los que realmente tengo contacto pero aprendí que la amistad no puede ser para siempre en Tokio tuve tres días sin dormir día y noche, escuchen esto fue su última carrera no sé a dónde se fue el sueño pero no dormí bueno, y acá se ve que cortaron la nota y si la motivación realmente viene por hacer historia quiero quedar en los libros de historia por ser el primer ser humano en ganar una y otra vez tres oro olímpico en maratón bueno, varias cosas para hablar lo que dice de los amigos que desconfiaban de él la verdad que eso debe ser malísimo o sea, debe ser tristísimo quiero creer que no eran amigos de él porque si vos, si realmente son amigos y estar pensando de eso de última, no sé, le preguntarán, qué sé yo pero estar así dudando, la verdad que entiendo que es doloroso y otra cosa que me llamó mucho la atención es cuando habla de que estuvo tres días sin dormir en la maratón de Tokio bueno, yo recuerdo cuando corrió esa maratón que de todas las que corrió creo que fue la que ya el kilómetro 20 ya se había desprendido y después nada más yo me acuerdo que miré esa carrera y dije para mí se debe estar cuidando para los Juegos Olímpicos se habrá quedado un poquito atrás y no habrá querido esforzar mucho pero claro, pero inicio y me ocurrió por la cabeza que estaría pasando una cosa de esta así que ahí tenés la enseñanza de no juzgar sin saber qué es lo que pasa de fondo bueno, vamos, quiero leer otra nota que me pareció interesante que habla sobre obviamente el mismo tema Runners World que bueno leo un poquito el martes el Lui Kipchoge reveló en una entrevista con la madonna de Sede de África que sufrió acoso una semana siguiente a la muerte del maratonista que le dio a Kevin Kiptoon el 11 de febrero lo que le causó desconfianza y efectuó su... es más, yo hasta con mis amigos de forma de chiste recuerdo que uno había dicho eh, lo mató Kiptoon dijo así pero lo mató Kipchoge pero claro o sea fue como un chiste obviamente pero imagino lo que ha de haber sido para él que la esté su propia gente su propio entorno que lo esté acusando la verdad y miren que la mente de Kipchoge debe ser una de las más fuertes que hay eh el 11 de febrero lo que le causó desconfianza y afectó su rendimiento en el maratón de Tokio el marzo claro eso es lo que yo le decía y que muchos hablaban de que se había lesionado claro imagínense todo lo que le estaba pasando el tipo sin dormir tres días con todo este problema y claro que iba a rendir y así todo corrió terminó la carrera Kipchoge explicó que después de la muerte repentina del joven de 24 años Kiptoon en un accidente de tráfico en Kenia los usuarios de redes sociales comenzaron a acusarlo de estar intencionalmente involucrado en el incidente el keniano contó que enterarse de que Kiptoon que le quitó a Kipchoge a Roque Mundial de Maratón en el Maratón de Chicago en octubre con el tiempo de 2 horas 35 había fallecido fue la peor noticia que recibió en su vida y yo lo obviamente que le creo aparte viniendo a Kipchoge se lo ve siempre con una templanza el maratonino el maratoniano de 39 años dijo que después de que se difundió la noticia la gente lo amenazó a él y a su familia diciendo que quemarían su propiedad y atacarían sus seres queridos inmediatamente se puso en contacto con sus allegados llamé a mucha gente para ver si estaban bien pero el peor momento fue cuando intenté llamar a mi madre solo me dijo cuídate han pasado muchas cosas afirmó Kipchoge en una entrevista que le mostró en un modo muy diferente a lo habitual donde repite sus lemas sobre la superación sin extenderse demasiado en esta ocasión terminó rompiéndose y llorando frente a la cámara lo que ocurrió aparte se lo ve genuino se lo ve como es él lo que ocurrió ha hecho que no confíe en mi propia sombra no confío en todo el mundo en todas las redes sociales estaban diciendo no confío todo el mundo todas las redes sociales estaban diciendo que el judio está en blue bueno a ver no creo que tampoco todo el mundo entiendo que le habrá llegado todo lo feo de las redes sociales pero bueno eso es lo que tienen las redes sociales yo creo que las redes sociales son magníficas son grandiosas siempre y cuando estén bien utilizadas pero pero claro bueno se presta para cualquier cosa la gente puede decir lo que se le antoje y después bueno o sea están en el poder de uno poder controlarlas poder ver qué es lo que dice qué es lo que no dice las afirmaciones de que Kipchoge estuvo involucrado o causó la muerte de Kiptoon son infundadas la autosis y los informes policiales claro que son infundadas o sea ya las autosis y los informes policiales revelaron que Kiptoon murió a causa de lesiones graves en la cabeza sufrido después de perder el control de un vehículo durante la noche y estrellarse en una zanja en una carretera de Kenia las autoridades no han acusado a nadie de juego sucio pero en las redes empezaron la suspicacia porque Kipchoge alimentada porque tardó varias horas en escribir sus condolencias después de haberse mostrado bastante tibio al visitar a Kiptoon por su récord en altura bueno eso es lo que yo decía lo que pasa es que estas cosas son temas delicados cada uno los lleva como puede y hace lo que le parece bien es difícil a algunos les pareció bien llamarse al silencio un tiempo no va a estar hablando mucho del tema uno puede interpretar pero como no como no le no sé las personas llevan como puede estas cosas me daba mucho miedo que mis hijos fueran a la escuela y volvieran explica y a veces andan en bicicleta pero tuvimos que impedírselo porque nunca se sabe lo que pasará empezamos a dejarlos y recogerlos por la leche claro o sea le hizo un cambio pero pero terrible Kichoke se mostró muy dolido porque incluso gente muy cercana empezó a desconfiar de él y creer que de verdad podía estar involucrado en una conjura para matar a Kiptoon es muy doloroso darse cuenta que incluso mi propia escuchen esto incluso mi propia gente alguno de mis compañeros de entrenamiento con los que tengo contacto desconfiaba pero aprendí que la amistad no puede ser para siempre perdí el 90% de mis amigos contó igual Kipchoge me encantaría estar hablando con vos y decirte que esas personas no eran tus amigos porque si tus amigos realmente están con vos te apoyan en el caso ponele que alguien puede tener una duda o algo va y te pregunta pero es una locura o sea no eran tus amigos tres semanas después de la muerte de Kiptoon el 2 de marzo Kipchoge se puso en la línea de salida del maratón de Tokio donde cosechó la cuarta victoria de su carrera a distancia no la cuarta derrota no victoria la cuarta derrota de su carrera a distancia de maratón una carrera que empezó a perder mucho antes de la habitual hasta incluso de llegar a la mitad de la carrera de lo que yo le he hablado hoy kilómetro 20 cosa que me pareció estranísima pero yo ahí me doy cuenta de que juzgué o sea dije no seguro se guardó para París 2024 no hubiera querido quemar toda su la nasta y nada que ver o sea el tipo estaba pasando por un estado emocional terrible y que no lo va a afectar imagínense todas estas cosas la familia los hijos el entorno cercano una carrera que empezó a perder mucho antes bueno Kipchoge explicó que el estrés causado por el acoso afectó claramente su rendimiento porque no durmió durante los tres días que estuvo en Tokio el primero de mayo Athletic Kenia anunció que Kipchoge fue seleccionado para representar a Kenia en el maratón de los Juegos Olímpicos a París 2024 el próximo 10 de agosto donde persigue convertirse en la primera persona en ganar tres oro olímpicos seguidos en los 42 kilómetros la motivación viene a ser historia quiero entrar en los libros de historia explicó ya repuesto de las dolorosas emociones del acoso bueno la verdad tristísimo lo que pasó esto lo único que saco de esto es que no hay que juzgar a la gente o sea no sabemos por lo que está pasando a veces uno opina y mira su punto de vista y sin saber qué es lo que está pasando realmente atrás de esa persona por qué le pasa eso claro todo acostumbrado a ver a Kipchoge ganar incluso yo también me acuerdo que leía comentario y decía no porque lo atacaron y ahora ya saben cómo ha ganado a Kipchoge ya salen corriendo fuerte de abajo él se cansa y después y bueno y cosas así todas teorías que después de ver esto esta entrevista que ves que es algo real que es algo o sea uno entiende y te das cuenta de que demasiado todavía que fue corrió participó así que bueno Kipchoge yo acá de mi parte deseo lo mejor del mundo que te pueda recuperar y seguramente van a venir cosas buenas ojalá se dé lo de la maratón recuerden que si llega a ganar el oro va a ser el primer ser humano creo que es en todas las ramas de los deportes de juego olímpico que va a ganar tres veces seguidas el oro ya lo ganó ya lo viene ganando dos veces y ahora iría por el tercer oro que bueno claro después de esa carrera uno puede decir se lo ve difícil se lo ve complicado pero bueno ojalá que esté bien más que nada emocionalmente porque problemas de lesiones y esas cosas nunca tuvo Kipchoge pero bueno ahí vemos como hasta las personas más duras demente sufren estas clases de estos bajones y vemos lo cruel que son las redes sociales la verdad que tendría que estar debe estar alejado de las redes sociales es más yo vi un documental de que ellos explicaban de que no tienen mucho lo que pasa que claro bueno se enteran de la noticia y es como inevitable decir no 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 y bueno y hay cuenta que llamó a la madre a la familia y fue cuando se derrumbó cuando le explicó que las amenazas habían llegado hacia su familia hacia sus hijos y que claro vos no sabes si corres peligro no corres peligro estás viendo que la gente está diciendo cosas horribles pero bueno díganme en los comentarios a ver que les parece y seguimos debatiendo gracias por ver hasta acá gracias